Melisa presentó más de 44 pantallazos de WhatsApp para desmentir a Rodrigo Cuba. Melisa Paredes contragolpea. Melisa Paredes no se quedó atrás, tras la difusión de los mensajes de WhatsApp con Rodrigo Cuba, que no la dejarían bien parada. Esta vez, la actriz le envió a Samuel Suárez de Instarándula más de 44 pantallazos de sus chats con el gato, para intentar desmentirlo. De esta forma, Melisa Paredes intenta dar a conocer su versión de los hechos, y enfrentar la avalancha de cuestionamientos a su faceta como madre, que ha recibido tras la revelación de los chats con Rodrigo Cuba. Más de 44 chats de WhatsApp entre Melisa y el gato. Samu confirmó que son más de 44 los pantallazos de WhatsApp, que Melisa Paredes le envió para intentar desmentir la versión de Rodrigo Cuba, quien reveló que ella le dijo guapo después de la MPI. El periodista de Farándula dijo que no tomará posición en este polémico caso de Melisa Paredes, y dejará que los usuarios saquen sus propias conclusiones. Ayer, 11 y 43 de la noche, tuve una llamadita misteriosa, que me cambió la pauta instarándola por completo el día de hoy. ¿Quién se comunicó conmigo? Y yo dije, oye, esta va a reclamar la vida entera. Melisa Paredes se comunicó conmigo. Conversamos por aproximadamente media hora. Obviamente grabé toditita la llamada, pero no me autorizó a difundir nuestra conversación. Yo podría hacerlo, ¿ya? Porque al final que hago esto, pero siempre me he manejado por este tema ético. Si no me lo autorizas, no lo voy a sacar. Ojo, eso no significa que yo no les voy a contar hoy día todo lo que hemos conversado. Y lo que sí me autorizó fue sacar los pantallazos de su versión. O sea, mientras que el gato por un lado mostraba los suyos, hoy día les voy a mostrar toditito lo de ella. Melisa Paredes está en absolutamente todo su derecho en pasar su versión, su verdad, lo que no se vieron de estos pantallazos. Porque ya hemos visto un lado, ahora vamos a ver los pantallazos del otro lado. ¿Qué es lo que dice Melisa Paredes? Yo le he preguntado, obviamente, de todo. Y yo les voy a contar. Como ya pudieron ver, han sido más de 44 pantallazos que, obviamente, no les voy a pasar absolutamente todos porque, dale, no me queden el espacio de las stories. Pero, para muchos va a cambiar alguna idea de las cosas que han sucedido, cómo se han dicho, y yo no entiendo por qué no los he sacado antes, por qué recién ahora. Hoy les voy a contar lo conversado, les voy a exponer lo que ella me ha dado, y ustedes van a ser los que van a juzgar. Porque, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Pero, con tanto que se ha expuesto, ya el público tiene que tener una opinión de lo que pasó realmente. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién mente? Bienvenidos a Instarándola. ¿Cómo podemos llamar a esto? ¿Melisa contraataca? Miren, la misma Melisa me ha hecho llegar una carta notarial que le envió a Magali Medina pidiendo que se retracte en 24 horas, y ahorita le explico lo que dice esta carta notarial que me ha dejado sorprendido. Está fuerte esto, ¿eh? Que el día 24 de mayo del presente año, a través de su programa de televisión Magali TV La Firme, usted ha emitido opiniones personales imprecisas y falsas respecto a las declaraciones advertidas por su invitado, Rodrigo Cuba, donde se refiere a mi persona como una mujer que utilizó la seducción para manipular a los hombres, incumplida en el pago de mis obligaciones económicas a nivel familiar, cuestionando mi habilidad de manejo y desempeño como madre, afirmando a nivel nacional que soy una madre que pongo en inminente peligro a mi hija menor. Yo no sabía que por alguna opinión personal ahora tienes que recibir cartas notariales. ¡Uy! ¡Tendría así un montón! ¡Magínate todas mis opiniones personales! Pero bueno, vamos. Siendo el caso que esas afirmaciones son totalmente falsas, nunca dejé ni dejaría sola a mi hija con nadie. Esa foto en el carro, yo soy la que tomó la fotografía. Estoy en el asiento del piloto y mi hija confía de atrás. Cuando mi novio intenta bajar a comprar las medicinas, mi hija se levanta y se pone a llorar y no permite que esté baje. Por lo tanto, tuve que bajar a la farmacia. Para esto, previamente bajé a las ventanas del carro para poder ver a mi hija quedando en el carro estacionado en la puerta de la farmacia. O sea, es lo que me pasó a menos, también me contó eso ayer, ¿no? Que no la dejó, digamos, en su casa o donde sea, sino prácticamente estaba con ella. Pero no voy a florear tanto con eso porque en verdad tengo que sacar los pantallazos. Dice, estas opiniones emitidas por usted perjudican mi honor y buena reputación. También me causan daños y perjuicios en ámbito laboral, económico. Al ser una persona pública, por tanto, dentro de un plazo de 24 horas le exijo rectifique su conducta ilícita. De lo contrario, si usted persiste en sus afirmaciones falsas en mi agravio, en defensa de la verdad y mi honor, me veré en la obligación de interponerle una denuncia ante el juez penal por difamación agravada. Espérate, ahora bajo los pantallazos. Que quede claro, Natuja, que lo que estoy exponiendo hoy día es la verdad de Melissa Paredes. Ella dice que en ningún momento ha dejado el activador con su hija solos. O sea, ella en todo momento ha sido súper desconfiada. Entonces sí que bajó la luna el carro desde la farmacia para chequear cómo iba todo porque estaba súper desconfiada. Y en parte en ese punto tiene que la de ganar porque nadie puede asegurar lo contrario, ¿no? Que era una casa, nada. La toma es la pequeña y las piernas del activador. No se ve nada más. Puede ser como es cierto en el carro, pero como hay indicación, muy desconfiada. Ahora vamos con las pantallas. Pero vamos a soltar las cosas por orden cronológico. Tú dirás, no entiendo, ¿qué tiene que ver Copito con esta situación? ¿Qué es lo que quiere demostrar Melissa con esas pruebas del 8 de octubre? Recuerden que el Ampai fue un 21. Y para Melissa, después del 7, algo cambió entre ella y el gato. O sea, siente que antes, me dice, si te hubieras escuchado, o sea, tú hubieras leído mis conversaciones antes con él, era muy amor, amor, amor. Y ahí como que se volvieron muy frías, sin embargo, no perdíamos la cordialidad. Entonces, vamos a empezar a soltar las cosas para ver la cordialidad. Ojo con lo que resalta Melissa lo del 12 de octubre. Recuerden que el Ampai fue el 21, o sea, en ese entonces, supuestamente eran la pareja feliz. ¿Y por qué motivo él tendría que decirle, oye, ¿te sientes incómoda que vaya? No, está bien, le dice Melissa. Y Melissa lo resalta. ¿Qué quiere decirnos con esto? ¿Qué quiere decirnos con esto? 17 de octubre. Previo se la Ampai y el gato le pregunta si alguien sabe algo en su trabajo y él dice no, y un poco, digamos, asustada, ¿no? ¿Por qué motivo, digamos, quiere saber de esto si alguien sabe mi trabajo o algo, ¿no? O sea, ¿qué estás planeando? ¿Qué estás pensando? Melisa Paredes responde, pero es diferente de la gente de tu trabajo a mi trabajo, o sea, ellos son tus amigos de tiempo, ¿no? Y ahí faltaba decirnos, en cambio, todos los de América hoy no son parte de mi círculo cercano. Ahí faltaba eso, nada más. Por eso no digo nada. Hasta aquí todo lo que ha sido previo a la Ampai. Hay muchos pantallazos que obviamente no he sacado, bueno, es atormentarlos con todas las conversaciones cotidianas que tienen, pero más o menos he elegido las que reflejan que sí, ¿no? O sea, tenían una situación, según Melisa, bastante fría, pero, digamos, se llevaban bien, sí, efectivamente, podemos ver un te extraño, una cosa así, quizás son un mi amor, te quiero, un esto así velozo, como Melisa jura que antes sí tenían ese tipo de conversaciones, pero, dale, que se llevaban bien hasta ante la Ampai. Ahora vamos después de la Ampai. No les voy a mentir que a mí se me ha desconcertado, digamos, esta conversación cómplice entre el gato y Melisa, vos Ampai, porque para esa fecha creo que todos ya le han dicho a el gato, cuidado, te va a grabar, el gato va a tenerse cámaras por todos lados para defender su esto, pero es como que, ay, mira, sí, pues ya, pero pucha, aguanta, una semana más ya, una semana va a parar esto, tranquilo, sí, ya, pues va, como estaba, bien, tú sí, ya, estoy, chao. A mí no pasó nada, que ellos no supieran, o sea, fue extraño leer esto, en verdad. Ojo, el último pantallazo y lo que remarca Melisa. Vos Ampai, el hombre afectado, mal, ¿qué vas a comer? Come, por favor. ¿Qué? En serio estás pidiendo que coma alimentate, mi amor. Te puedes enfermar, te puedes ver tu trigo. ¿Qué está pasando acá? ¿Come, por favor, le dijo? Yo no, yo no entiendo nada, pero sigamos, sigamos, sigamos con el muchedad. Bueno, esto va hasta aquí por ahora porque, dale, los historias no me van a aguantar. Yo el día de mañana igual, a esta hora me voy a conectar, va a ser Instar Andula, a contarles la conversación, porque obviamente no solamente meesta los pantallazos, ahorita les he mostrado los pantallazos, pero yo he conversado, le he preguntado por qué exponer su mamá, porque cuando me habla a mí, la siento un poco más real que como es en televisión y hemos visto y nadie nos creíamos esos digamos, discursos de ella, porque tanto show porque en verdad guardarse estas pruebas hasta el día de hoy por ejemplo, porque no sacarlas en su momento a donde quería llevar, tantas cosas que en realidad he conversado durante media hora con Melissa, que les voy a dar mi punto personal una cosa es que lo que le cuente, lo que he conversado y otra cosa es lo que realmente pienso, que hasta el momento no lo he dicho, pero mañana vamos a conversar esto y mucho más ahora, lo voy a decir públicamente y te etiqueto acá Melissa Paredes, yo no entiendo por qué no me autorizas, saque la conversación cuando creo yo que el público de Instarándula también merece escucharte, una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es escucharte a ti y luego la gente, juzgue y diga las cosas lo que piensa, ¿no? Así que te vuelvo a decir una vez más si me hace el ok para emitir la conversación que tuvimos ayer, aquí está yo la voy a sacar, lo edito hoy mismo y mañana saco la conversación si no igual, voy a terminar contando nada más pero si tú me haces el ok, Melissa yo me dedico a editar y mañana saco digamos, la media hora que hemos conversado a ver, y que la gente juzgue esa entrevista telefónica no te pierdas de nuestro próximo contenido suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado y y y y y y